bienvenido al puente de las damas quédate con nosotros y acompáñanos en este interesante recorrido sobre el puente de las damas este tipo de puentes se construían para conectar un barrio de otro y este en específico se terminó más o menos en el siglo 18 era una leyenda hasta que en el 2016 se descubrió y comenzaron sus labores de restauración pero un momento mejor vamos a dejar esta explicación para los expertos los guías que por cierto son muy amables te recomiendan usar este tipo de cascos para evitar los fuertes golpes en la cabeza por el recorrido no te preocupes por usarlos ellos lo desinfectan tras cada uso para realizar el recorrido de este interesante puente que aunque está bajo tierra por la urbanización lo debes hacer en un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde recuerda el último grupo es a las 5 30 de la tarde vete con algo de tiempo porque se hacen largas filas cierran de las 2 a las 2 30 de la tarde por aquello del lunch la entrada la encuentra sobre la calle colón número 576 esquina con avenida de la paz esto se encuentra a dos cuadras de la avenida alcalde y a cinco cuadras de la avenida federalismo el ingreso y el recorrido es sin costo y también te prestan el casco pero vayamos al recorrido la secretaría de turismo de guadalajara les damos la bienvenida al puente de las damas mi nombre es yamilet y el día de hoy pues como les digo les damos la bienvenida actualmente donde estamos ubicadas ubicados estamos en el arco número 2 si este arco cuál es el arco número 1 el de acá este es el número 2 y para empezar me gustaría invitarlos a que vieran lo que viene siendo esta maqueta y me y me comentarán qué es lo que notan que más que no tan de particularidad en estas pues en esta obra las personas más humildes que vivían en el léjito al cielo eran las que lo usaban para ir a laborar para ir a laborar exacto muy bien los arcos están así parilla ustedes conocen a rodo parilla si en este sentido seguramente han ido a tlaquepaque y se han tomado una foto con un mariachi gordito si levanten la mano a quien se la ha tomado si ok en este sentido él es rodo parilla es un artista cuál es la característica de rodo parilla no lo sabemos cómo son sus obras gorditos según lo que nos mencionan es que rodo parilla tiene un concepto acerca pues del mexicano no el mexicano originario que es gordito chaparrito moridito al menos es lo que representan sus en sus obras obviamente hay de diferentes no como en méxico que somos de todos colores y sabores cierto si en este sentido lo que viene siendo el puente de las damas ustedes porque creen que se llama el puente de las damas porque le hicieron las damas exacto las damas en este caso damas pudientes damas ricachonas así como todas nosotras la iniciativa la tuvo pero por qué hubo esta iniciativa cuál fue el suceso de por qué se dio esto para no mojarse y poder atravesar exacto para no mojarse y no querían mojarse exacto si ubican ustedes lo que viene siendo el cerro del coli si si el cerro del coli en este sentido venía un río que venía del cerro del coli del coli venía y ahí llegaba y colindaba con el de san juan de dios era tan fuerte y pasaba por esto entonces estas damas pudientes como todas nosotras que ya lo sabemos ellas tenían una tradición ir a visitar todos los viernes a un cristo que se encuentra en la iglesia de san juan bautista en mexical 5 si cómo era el contexto y qué año estamos hablando estamos hablando de mil setecientos noventa y uno si aproximadamente en ese tiempo cómo se dividía en mexical 5 se encontraba como bien lo dijo ella se encontraba la comunidad indígena en cierta manera comunidad indígena del otro lado donde estaba lo que viene siendo pues lo que es la nueva guadalajara o en este caso lo que ahora se conoce como centro estaba lo que viene siendo los criollos si entonces estas damas lo que tenían era que tenían que cruzar pero pasaba ese río y obviamente en temporada de lluvias me imagino que se ponía más no y era imposible llegar si no es algo que ya viene no entonces estas damas querían llegar en los viernes a ver al cristo no en la en la iglesia de mexical 5 y pues no podían tuvieron una iniciativa y ellas pensaron necesitamos un puente no fue la iniciativa pero ellas solas no lo podían hacer entonces en ese tiempo estaba el obispo fray antonio de alcalde y fray antonio de alcalde que es lo que hacen unen sus ideas y forman lo que viene siendo el puente de lo que llamamos las damas cuánto medía este puente 50 metros de largo 12 de ancho y cuánto creen de altura cuánto se imagina unos 10 metros unos 10 metros 15 15 de altura quiere decir que el agua pasaba por aquí pero también por abajo de nuestros pies no porque es una altura y en este sentido obviamente una vez que se termina de hacer este puente porque fue tan importante porque fue el puente de los fue más grande los otros podían ser de dos de tres sí de tres de dos o tres arcos o en este caso pero este era de cinco arcos y unía en este caso lo que es mexicancingo con lo que viene siendo lo que es actualmente un centro de Guadalajara lo conectaban y las personas y obviamente no nada más las mujeres pudientes lo utilizaban pero era común que los viernes pues pasaban estas mujeres no porque iban a hacer su visita por eso se le llamó pero como cualquier otro puente pues la misma comunidad empezó a utilizarlo por eso nos representa aquí que habían personas indígenas habían personas en este caso que estaban lavando porque ya formó parte de su tiempo y alguna evolución para ese tiempo por eso es tan importante este puente cuando se terminó se termina en 1789 no perdón 1798 es cuando se termina de construir y fue un avance muy importante por eso les digo que en este sentido fue algo muy característico ¿sí? otro dato interesante quiero que sientan la temperatura se sientan la temperatura ¿cierto? muy húmeda muy húmeda y desde que venimos desde que venimos bajando se va sintiendo cada arco tiene una característica de la temperatura ¿sí? acompáñenme al número 3 vamos a conocer el número 2 una vez que se termina el puente la comunidad lo empieza a utilizar ¿sí? y podemos decir que es un rasgo de urbanización ¿no? de ese entonces ¿cómo se llamaba el río que venía del coli? ¿ustedes saben cómo se llamaba ese río? el río del Arenal ¿por qué creen? porque venía de arena porque en este caso ahí se producía lo que es mucha arena incluso hay una colonia que se llama Arenales Tapatí ¿cierto? y no precisamente porque sean puros tapatíos ¿verdad? sino por lo que es la arena entonces imagínense la fuerza que traía este río desde el coli hasta aquí ¿no? entonces traía muchísima fuerza y eso era lo que pasaba pero para 1930 ¿ustedes qué creen que sucedió? ¿qué se imaginan? la civilización la civilización la modernidad ¿y qué pasó con el puente? el río desapareció el río desapareció el río desapareció se quedó sepultado enterrado ¿por qué? a eso vamos queda sepultado y se convierte en una leyenda dicen que había el puente de las Ramos ¿verdad? ¿quién sabe dónde está? como donde en cada colonia o en cada lugar hay una leyenda ¿cierto? sí y muchas veces nos platican pero nosotros no sabemos si era cierto entonces para 1930 eso ya no ya no existía y obviamente ¿ustedes por qué desapareció? dicen aquí porque se secó ¿verdad? ¿por qué más? por la misma urbanización por la urbanización porque en este sentido las personas que vivían en pueblitos empezaron a llegar a lo que viene siendo el Guadalajara el centro ¿no? lo que hoy llamamos Guadalajara o Suma Metropolitana entonces eso fue lo que hizo que la ciudad creciera ¿no? bueno se empezaba a construir lo que es la ciudad después se hicieron casas se hicieron calles se empezó toda la modernidad que ahora conocemos y el puente quedó sepultado ustedes dejen una moneda en un lugar donde hay arena y la misma tierra lo va tapando ¿cierto o no? sí entonces podría haber sido algo desde mi punto de vista que pasó ¿no? después ¿cómo fue que se descubrió? para 2016 fíjense de 1930 a 2016 estaban los del CERAT estaban haciendo remodelaciones revisando encontramos dos arcos obviamente hicieron sus investigaciones las personas que les corresponden y llegaron a una conclusión que podía ser el puente de las damas pero solo los primeros dos arcos hay personas que tuvieron la oportunidad de visitarlos cuando se abrieron los dos arcos y después los cerraron ¿por qué? porque seguían la investigación porque siguieron siguieron viendo que había más y se descubrieron los otros demás arcos ¿sí? entonces ¿qué nos da? nos indica esto que hubo una evolución en el ser humano ¿no? pero una evolución no nada más física y de mente sino en todo su en todo su alrededor ¿qué nos muestra aquí? una maqueta nos habla acerca de cómo ha cambiado el tiempo ¿sí? el ser humano tiene la capacidad de innovarse ¿cierto? innovarse, cambiar y ahorita estamos ubicados en la parte de abajo en el arco número 3 que vendría siendo por aquí ¿sí? ahora yo les pregunto ¿creen que lo que viene siendo el puente de las damas permanezca igual en unos 20 años? no 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 lo sabemos ¿no? lo que sí es cierto es que el tiempo nunca perdón ¿cierto? el tiempo el tiempo está evolucionando y nosotros con él entonces eso es lo que nos habla este descubrimiento hasta el 2016 fue cuando se encontró y ahora en 2022 estamos aquí visitando en el arco número 3 quiero que identifiquen otra vez algo la temperatura aquí ya estamos acercándonos a Puerto Vallarta ¿no se ve Manzanillo? ¿ya? no ¿verdad? seguimos en el mismo arco y del mismo punto bueno en el arco número 3 del mismo punto quiere decir que el agua fluya diferente ¿no? vamos al siguiente este es el arco número 4 y termina hasta donde donde vemos la última pues medio círculo por así decirlo la mitad este es original obviamente los que vimos allá también son originales pero aquí lo puedes apreciar y lo puedes tocar todavía mantiene su humedad ¿de qué material creen que está hecho? de cantera de cantera de cantera exacto está hecha de cantera y mantiene su frescura ¿sí? ¿cuántos años creen que tiene este arco este puente? ¿1700 qué? ¿1791? ¿cuántos tiene? ¿224 años? ¿sí? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que el material es muy resistente ¿cierto? ahora yo les voy a hacer una pregunta ¿cuánto tiempo creen que duren sus casas? ¿con el material de hoy en día? ¿100 años? 100 años y no va bien ¿verdad? ¿con los bloques van a estar solos ya? está bien hecha si no es de Iconavit si no es de Tabla Roca si no es de... ¿qué? ¿qué nos habla con esto? que lo que está bien hecho perdura por años ¿cuántas veces hemos visto y hemos visitado lugares que han pasado por años y duran? porque es el material recuerden que antes las estructuras se hacían con material que estaba cerca no era de voy a traer material de no sé dónde ¿no? era material del que había entonces imagínense si el coli el cerro del coli es un volcán ¿sabían eso? sí si es un volcán y es un volcán de fuego entonces si es un volcán de fuego y ahí había tanta arena y el agua la traía y llegaba hacia acá ustedes imagínense qué minerales no habían y qué minerales no trajeron ¿sí? y en este sentido solo utilizaron la cantera pero no sabemos todavía más ¿no? ¿por qué? si son 15 metros hacia abajo bueno en este caso tenían 15 metros de aquí hacia abajo o sea no estamos ni así de lo que podemos encontrar ¿cierto? eso es lo que nos muestra que que lo que tenemos y lo que la naturaleza nos da siempre es mejor ¿cierto? entonces eso es lo que ustedes pueden tocarlo pueden tocar lo que es la cantera para darse cuenta de la frescura y el clima una deducción puede ser que por aquí transitaba más agua ¿sí? porque aunque ustedes pueden ver un puente y a pesar de que sean dos o tres arcos siempre va a haber uno donde fluye más obviamente cuando el agua viene con más fuerza se llenan todos ¿cierto? y en este sentido por la temperatura se siente como que vas llegando a la playa y se te está pegando la ropa ¿cierto? sí entonces es como la semejanza yo desde mi punto de vista personal ¿verdad? esto de aquí es algo que está restaurado no quiere decir que ese radrillo fue de ese tiempo ¿por qué? porque ahí donde están esos foquitos vamos a poner pantallas y vamos a exhibir en este caso vestigios para que ustedes los puedan apreciar con información adicional para que ustedes todavía tengan más y van a ser de los dos lados obviamente tenemos muy poquito que se abrió tenemos casi casi una semana y media ¿no? entonces por eso estamos de esta manera ¿qué podemos observar de este lado? de este lado podemos observar la simulación de agua acuérdense que en ese tiempo pues no había tanta contaminación como ahora ¿o sí? no no o sea el agua era transparente entonces se bañaba sí te podías bañar y podías incluso tomarla sí y ahora ya no ¿y qué nos muestra aquí? la modernidad quiere decir el presente y el pasado a la vez ¿por qué? la frescura se mantiene del agua del agua que alguna vez existió o que todavía puede estar existiendo porque no se sabe lo que sí se sabe es que esa tubería pues es del ciapa ¿cierto? eso sí lo sabemos ahí tiene su río y otra cosa yo creo que a nadie le gustaría saber de qué color se des el agua ¿verdad? no 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 sí llegan ocasiones en las que se escucha o se llenan de agua así por afuera los tubos y se escucha cuando caen ¿de dónde viene este de dónde viene este fluir de agua? como llamarlo así aquí está el Hotel Sinaloa ¿sí lo vieron cuando llegan? del Hotel Sinaloa y de muchos laditos de por aquí es donde pasa entonces ¿cuál es la deducción? imagínense cuando ustedes hacen cuando ustedes quieren enterrar algo ustedes van a hacer un hueco de acuerdo a lo que van a enterrar ¿cierto? pues mi punto de vista personal pudo haber sido que el ciapa hiciera un agujero de acuerdo al tubo que van a ingresar ¿no? pero en el momento de hacer una reestructuración pues sí tienes que hacer tienes que ver más allá ¿no? ese es mi punto de vista personal ¿sí? entonces obviamente ya es cuando empiezan a ver que existían otros arcos ¿no? porque empiezo a ver detalles donde no y eso nos pasa a todos nosotros nada más nos dicen una cosa y nos centramos en lo que es ¿cierto? ya cuando te dicen ve todo el panorama ya nos damos cuenta entonces de este lado podemos ver también unos paneles en los cuales contienen información adicional para comenzar todo el hueco bb facts c2 et 2 g este pasado este segundo Gracias por ver el video. 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 ¿Cierto? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padilla. Rodo Padilla. Entonces, el artista Rodo Padilla donó lo que viene siendo la dama de bronce para que ustedes puedan disfrutarla. Los invitamos a que se tomen una bonita foto, se lleven un bonito recuerdo. Y lo más importante, ustedes ya tienen de esos en su casa, ¿cierto? Sí. Yo no creo que ustedes se quieran tomar una foto con la tubería, ¿no? ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que no pasen para allá porque se siembra el suelo y les puede quedar un pedacito. Y acuérdense que no tenemos seguro de vida, ¿sí? Solo el seguro de Dios, ¿no? Entonces, los invito a que se tomen una foto, llévense un bonito recuerdo y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Yamilet, por tu excelente explicación. Ya que estás por aquí, cruza la avenida La Paz por la misma calle Colón y encontrarás las nueve esquinas. Aquí, más o menos por abril o mayo, encontrarás la Feria de la Pitaya, donde también hay guamúchiles y podrás encontrar desde mermeladas, dulces o hasta licores de pitaya. Si caminas un poco más a las nueve esquinas, podrás encontrar las clásicas birrierías de Guadalajara, donde podrás disfrutar de este delicioso manjar. También podrás disfrutar de su hermosa arquitectura. Espero que hayas disfrutado este bonito recorrido. Nos vemos en el siguiente video.